Peores maneras sin que la gente ha perdido la vida Parte 4 Héctor Vidal, de 36 años, y Maybeth Espinosa, de 34, eran una feliz pareja Un día, caminando por un puente, comenzaron a besarse El problema es que Maybeth se subió a la barandilla Continuó el beso apasionado hasta que la chica perdió el equilibrio Y arrastró a su novio con ella Era una altura de unos 15 metros Y lamentablemente perdieron la vida con el impacto Irma Bule, una cantante de 29 años Ella solía utilizar cobras en sus conciertos Y aunque era peligroso, nunca le había ocurrido nada, hasta ahora Sin querer, pisó a una serpiente Y esta reaccionó mordiéndola Al ver esto, el equipo médico rápidamente fue a darle el antídoto Pero la cantante lo rechazó, ya que quería seguir cantando Y como no podía ser de otra manera, ya que el veneno de las cobras es muy tóxico La cantante, después de unos minutos, perdió la vida en medio del escenario Delante de todos sus fans